...de enterado ayer al encabezar un mitin en el estado de Querétaro, el candidato del PRI del Partido Verde a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, fue objeto de un intento de ataque, de un ataque incluso masivo. Resulta que unos 300 manifestantes intentaron ingresar al lugar donde estaba Peña Nieto y cinco de ellos subieron a las bardas perimetrales y a los portones de un estadio y desde ahí sacaron mantas en las que se leía Atenco no se olvida y se colocaron máscaras del expresidente Carlos Salinas. Peña Nieto cuando se enteró de todo esto, bueno, dijo en un mensaje pido a quienes siguen este proyecto que no caigamos en la provocación, no demos espacio a quienes vienen al encuentro como este que quieren enfrentarse con quienes están aquí respaldando el proyecto político del PRI y a los simpatizantes les dijo, dejemos que se expresen libremente y no caigamos en lo que pareciera vienen a buscar enfrentamientos y a propiciar que en medio de este espacio de apoyo al proyecto que encabezo pudieran ser objeto de jaloneos, empellones, y esto no podemos explicarlo, eran unos 15 mil asistentes que estaban congregados en el estadio y que corearon Peña presidente después de que jóvenes que no concuerdan con la propuesta PRI ñanetista se manifestaron y le dijeron, pido a quienes son seguidores de este proyecto respeto y a los otros, bueno, pues también respeto para que no se desborden los ánimos. El candidato del PRI convocó a que no se generen espacios de reyerta en la competencia política. Ahora Rafael Cardora va a comentar sobre este tema, pero una camioneta en la que supuestamente viajaba Enrique Peña Nieto fue agredida, le golpearon el cristal, el parabrisas, golpearon el vehículo, etcétera, le pusieron carteles, pintas, pero bueno, era un señuelo la camioneta porque en realidad Peña Nieto estaba en otro vehículo, por otro lado distinto. Digamos que los engañaron a los que iban a protestar por Peña Nieto y estos pues no tienen cara de estudiantes de la Ibero, ni son el 132, ni cosa por el estilo. Ya es otro asunto de otra índole. Rafael, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo el público ahora que ya se está terminando la semana. Advertí muy claramente con qué gusto dijiste al principio de esta emisión que es viernes. Ya llegamos a la orilla. Y además yo creo que las próximas semanas, Pepe, vamos a tener todos los que nos dedicamos a este oficio pues días de trabajo extra, porque las cosas están tomando, pues están tomando de roteros, rumbos y expresiones que a mí personalmente me preocupan, me preocupan porque me siguen recordando aquella frase de Jesús Reyes Heroles que es precisamente dicha en Querétaro, de que si el México bronco está dormido, pues es nuestra obligación dejarlo así y no despertar a ese México bronco, que por desgracia a diferencia de cuando lo dijo don Jesús pues hoy no solamente está despierto, sino que está despierto y está activo, muy activo. En este caso de lo que ocurrió durante la campaña de Peña allá en Querétaro, hay varias cosas que llaman la atención. Una, la recurrencia organizada de ciertas reclamaciones, la forma tan apresurada como ya se acuñó un lema de campaña que tuvo su segunda expresión en el mitin de Andrés Manuel en Platelolco el 2 de octubre no se olvida, pues Atenco no se olvida, se están enlazando dos fenómenos de muy diferente naturaleza en el tiempo y en la condición política y bueno, son las mismas máscaras de Salinas que ya hemos visto que se hicieron en la Escuela de Diseño de la Ibero y todo esto nos da a entender que hay una muy bien organizada maniobra de acoso y derribo como se decía que le hicieron al gobierno socialista de España la derecha del Partido Popular para echarnos a la calle. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que acosen a un señor y lo derriben políticamente creo que la lucha política es lucha, primero es lucha y después es política pero que la lucha política una vez expresada por métodos violentos ya no es una lucha política sino una guerra de guerrillas o lo que se le parezca o lo que venga después nosotros los mexicanos ya vivimos escenas muy graves de violencia política en años atrás desde los tiempos del enriquismo y la represión hasta de los vasconcelistas si nos queremos ir años más atrás hemos visto lo que ocurrió con los propios hechos de Tlatelolco hemos visto con la represión del movimiento estudiantil y hemos visto demasiadas cosas como para querer que la violencia regrese al escenario nacional yo no sé, por ejemplo, qué caso tenía hacer el debate de Guadalajara precisamente en el aniversario del 10 de junio lo podría haber hecho el 9 o el 11 no, lo hicieron el 10 alguien quizás podrá decir, fue una casualidad pues hay casualidades desafortunadas porque ahora estamos viendo la invocación de los hechos violentos y por desgracia el traslado de la lucha política a la lucha física yo cuando vi en las imágenes de televisión la camioneta esta que la empujaban, la balanceaban y le pegaban en el cofre y en la capota y en los vidrios me acordé que exactamente así golpeaban la camioneta del cardenal Norberto Rivera cuando tuvo sus desavenencias y sus conflictos con el partido de la revolución democrática así en la calle de Guatemala afuera de la catedral así fue capturado, emboscado el cardenal ahora es un candidato son amagos son cosas en donde no ocurrió nada grave pero son hechos graves de por sí y me llama mucho la atención que haya ocurrido en Querétaro porque en esta geopolítica que permitió el reacomodo interno de fuerzas en México Querétaro era una pieza importante para el partido de acción nacional y el gobernador Calzada ha hecho desde que llegó pues un gobierno que tiene más o menos contenta, tranquila bien atendida a la gente de ese estado y es precisamente ahí donde se da la que hasta hoy es la manifestación más violenta en contra del candidato del PRI pero igualmente grave sería si se tratara de otro candidato de otra persona si fuera en contra de la señora Vázquez o si fuera en contra de Andrés Manuel o en contra del señor Cuadri de quien sea lo preocupante no es que estén en contra de este señor del PRI eso no es lo preocupante lo preocupante es que estén en contra de ese modo en contra de una fuerza política en contienda la contienda hasta el día de hoy se ha llevado legalmente intervenir ilegalmente en una campaña legal es empezar a sembrar cosas cuyo resultado no podemos prever no podemos prever qué pasa con los carteles de teodio no podemos prever qué pasa con la invocación de que dónde está Mario Aburto como había una manta en la ahí en el mitin de la estela de luz yo creo que jugar con fuego casi siempre produce un incendio muchos heridos y muchos muertos y que el país está demasiado tenso y demasiado ensangrentado para que la contienda política sufra estos embates de violencia como este incipiente pequeño si se quiere insignificante pero que nos debe servir como una advertencia porque no vamos a ganar nada el día que tengamos que lamentar hechos graves cuando ya sean hechos consumados hay que hay que prever hay que decir las cosas antes de que ocurran porque de otra manera este país se puede encontrar un día con una desagradable sorpresa y no creo yo que un asesinato o un atentado político le sirvan a nadie especialmente cuando como parte de toda esta lucha política ya viene con bombos y platillos con una exagerada promoción de la crítica la película sobre el asesinato de Colosio con la misma oportunidad que en algún tiempo se presentó la ley de Herodes está bien cada quien juega con las armas que tiene pero andar invocando la violencia nos puede resultar carísimo a todos muchas gracias Rafael Cardona y por favor a los del Twitter ni se molesten en hablar de mi no tengo tiempo ni de leerlos ni de contestarlos ni de tomarlos en cuenta muchas gracias Rafael Cardona gracias buenas gracias buenas noches gracias